La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, señaló que se necesita de una responsabilidad fiscal para enfrentar el endeudamiento del país, además de impulsar el contenido nacional en las exportaciones. Esto como marco de la Conferencia Política Industrial para el Siglo XXI que expuso durante la Convención Nacional de Canacintra. En ese sentido, señaló que México es un país con una economía abierta que mantiene 13 tratados de comercio y que apuesta por lo que es el libre comercio. Pero que se ha alejado del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos años, ya que el país entró en un periodo de crecimiento más lento y de estancamiento. Por ello, es que la perspectiva económica que se vive habla de una deuda externa que creció 13 puntos del Producto Interno Bruto en la administración pasada, que ha generado una política de finanzas públicas controladas actualmente. Detalló que en México existe una estructura industrial desigual, donde predominan más las empresas pequeñas con el 99%, lo que significa que hay una estructura que requiere atención, porque las exportaciones no llegan a las MIPIMES aunado a que falta competencia por la presencia de grandes empresas con prácticas monopólicas que únicamente afectan a la ciudadanía. Jessica Aguirre, respuesta. Gracias. 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 Gracias.